Amigos, bienvenidos a un nuevo video y que creen, hoy tengo un macro unboxing de 3 teléfonos de Xiaomi Se trata del nuevo Redmi Note 11 Pro 5G También vamos a tener el Redmi Note 11 y finalmente el Redmi Note 11S Pero antes de continuar amigos, los invito a que se suscriban a nuestro canal Y que activen la campana de notificaciones para que no se pierdan de comparativas, tutoriales, reseñas, unboxings y demás videos que estamos creando para ustedes Quédate en este video para que descubras que hay dentro de su caja y también te de mis primeras impresiones de estos dispositivos Sin más preámbulo pues vamos a arrancar y si les parece podemos iniciar con el Redmi Note 11 Si el 11 es el elegido, vamos a descubrir que hay dentro de su caja y más adelante les voy diciendo un poco más acerca de los aspectos técnicos Aquí, Powered by Redmi Ya sabemos, esta marca es súper bien posicionada dentro de la gama media del mercado Aquí vamos a tener el teléfono Miren, el acabado, es un acabado mate Pero es de estos mates que aún así se quedan un poquito las huellas dactilares De igual manera se siente muy bien a la mano Vamos a ir iniciando El sensor de huellas dactilares lo vamos a encontrar en un costado Y en lo que va arrancando Aquí vamos a ver que más tenemos Vamos a tener obviamente nuestro case protector Aquí las instrucciones Y aquí tenemos el case Ok También vamos a tener el famosísimo pin de eyección Y aquí abajo vamos a encontrar el cargador de carga rápida de 33 watts Ojito con esto Esto es bien padre, ¿no? Que no tengas que comprar otro cargador Que el cargador ya venga en la caja Algunas marcas ya no lo hacen Pero Xiaomi afortunadamente todavía lo hace Y aquí tenemos 33 watts Yo tengo la entrada europea Pero ustedes no se preocupen Cuando lo compren aquí en México Van a tener la entrada normalita Y finalmente tenemos cable de datos De USB-A a USB-C El Redmi Note 11S Pues aquí lo tenemos Aquí lo abrimos De igual manera Powered by Xiaomi Ay, miren Aquí tenemos más Instructivos También vamos a tener case protector Obviamente Aquí está De plástico suavecito Pin de eyección Aquí lo tenemos El teléfono Vamos a quitar Este plástico Ay, me gusta La verdad es que este tipo de acabado como grafito A mí me encanta Se me hace súper elegante Súper chulo Vamos a quitar este plástico Que no se ve nada bien Ahí está Se parecen bastante Bastante, bastante, bastante Miren Módulo de cámara Cambia un poquito Pero en general Son muy similares Abajo vamos a tener Puertos USB Bocinas Arriba bocinas Jack de 3.5 Ojito No perdemos esta conectividad Y en los costados Vamos a tener tanto El botón de subir Y bajar el volumen Como el sensor De huellas dactilares También De igual manera Cargador Que en este caso Es un cargador Normalito Ok Es de 33 watts Tranquilos, tranquilos También de 33 watts De igual manera Es entrada europea Pero cuando ustedes Compran el teléfono Aquí en México No se preocupen Va a traer la entrada Normalita Y finalmente Cable de datos USB-A A USB-C Y pues Llegamos con El hermano mayor El más pro De estos tres lanzamientos Que es el Redmi Note 11 Pro 5G Ya he visto algunas Reseñas Algunos análisis De este teléfono Y me llama mucho La atención La cámara Principalmente En condiciones De baja iluminación He visto que tiene Resultados sorprendentes Así que ya Les estaremos probando Ya les estaremos diciendo Qué onda con estos dispositivos Y sus cámaras Acá vamos a tener El pin de inyección Y también Por supuesto Nuestro case protector Instructivos Que de verdad Que de verdad Ya no pongan instructivos Ya nada más Son papel Pongan un código QR Se escanea Lo vemos En internet Y listo Acá tenemos El case De plástico Suavecito Aquí tenemos Aquí tenemos Aquí tenemos el teléfono Que por supuesto Se siente mucho Más robusto Si, si se siente Mucho más grande Más pesado La línea de diseño Es súper similar Pero muy elegante Y también mantenemos Jack de 3.5 Bocina arriba Bocina abajo Puerto USB-C Y pues el pantallón Que ahorita les voy a platicar Un poco más acerca de él De igual manera Tenemos el sensor De huellas dactilares Al costado No tenemos Integración en pantalla Para mí está bien Y finalmente Cable de datos USB-A a USB-C De igual manera Aún no hemos dado Este salto de USB-C A USB-C Que creo que está bien Muchos todavía tenemos Diferentes accesorios Como USB-A Eso está cool Y finalmente El cargador Que aquí sí vamos a tener Una diferencia importante Porque en el caso De los teléfonos anteriores Pues era de 33 watts Y en el caso Del hermano mayor Subimos hasta los 67 watts Y miren que la carga rápida De Xiaomi Es de las mejores Que van a encontrar En el mercado Es súper buena Así que 67 watts Para este teléfono Y como ya les mencioné En los modelos anteriores Aquí tenemos La versión europea Pero ustedes tranquilos Porque van a tener La versión Pues americana Así que Ya tenemos Todo listo Es momento De configurar Los teléfonos Y regresamos Para darles Un poquito más Detalles técnicos Y primeras impresiones Y bueno amigos Ya tenemos configurados Los teléfonos Y les voy a ir hablando Poco a poco Pues de cada uno De estos dispositivos Y ahora vamos a iniciar Desde el más completo Que en este caso Es el Redmi Note 11 Pro 5G Este teléfono Es el más grande De los tres Pesa 202 gramos Es un teléfono Que se siente Mucho más Robusto Tiene Gorilla Glass 5 Y de hecho Pues tanto La parte trasera Como la parte delantera Es de cristal No tiene como tal Una certificación IP68 Pero si es resistente Al agua Y al polvo La pantalla Es super AMOLED Y la verdad Es que se ve Super super bien Es de 120 Hz Y algo que tenemos Que considerar Es que este tipo De pantallas No son pantallas Adaptativas No me refiero Al tipo de AMOLED Sino que A los que tenemos En los teléfonos De Xiaomi Que están aquí Son pantallas Que o corren A 120 O corren A 60 Pero no se va a ir Adaptando como tal El tipo de frecuencia Y esto va a impactar Directamente En la batería Que lo sepan De una vez La resolución Es Full HD Plus Y la verdad Es que es un pantallón Me gusta bastante Pero si vamos a tener La última versión De la capa De personalización MIUI 13 En el caso Del procesador Vamos a tener El Snapdragon 695 5G Así que este teléfono Ya está listo Para las redes De nueva generación De Telcel En caso que ustedes Estén interesados En tener esta conectividad Este teléfono Ya lo va a tener Y la versión Que vamos a tener Aquí es la de 128 GB De almacenamiento Y 8 GB De memoria RAM Pero esta memoria RAM Se va a poder Expander hasta 3 GB Vía memoria RAM Digital Ok Se usa una parte De tu almacenamiento Interno Y se pasa A la memoria RAM En la parte De la cámara Vamos a tener Una cámara triple La cámara principal Es de 108 megapíxeles Con una amplitud Focal F1.9 También vamos a tener Una cámara Ultra gran angular De 8 megapíxeles Y una cámara macro De 2 megapíxeles Mientras que Por el frente Vamos a tener Una cámara frontal De 16 megapíxeles F2.5 En el caso De la cámara frontal Nos va a servir También para Desloquear el teléfono Junto con Un lector de huellas Dactilares Que funciona Bastante bien Este teléfono Tiene altavoces Estéreo Y eso es importante De mencionar Porque los teléfonos De Xiaomi Siempre se han caracterizado Por tener Un muy buen audio Y en este caso Lo vamos a tener Ya para ir cerrando Con este hermano mayor La batería Es de 5000 mAh Y tiene carga rápida De 67W La marca promete Que en 15 minutos Vas a tener Aproximadamente El 50% De batería Y en poco más De 40 minutos El 100% De batería También podemos Hacer pruebas Para corroborar Esta información Al momento De que estamos Grabando este video Aún no tenemos El precio final Pero si cuando Publiquemos el video Ya lo tenemos Lo van a estar viendo Aquí abajo En la pantalla Ahora llega el turno De hablar Del Redmi Note 11 Este teléfono Es el hermano De medios Si le quieren llamar De alguna manera Es mucho más ligero Considerablemente Más ligero De hecho Pesa 179 gramos También tiene Esta certificación IP53 Contra polvo Y algún tipo De chorrito De agua Vamos a tener También una pantalla AMOLED Aunque en este caso Es de 90 Hz Y volvemos a lo mismo No es una pantalla Adaptativa Es una pantalla Que o corre a 90 O corre a 60 La pantalla Es de 6.43 pulgadas Se ve bastante bien Y también vamos a tener Corning Gorilla Glass 3 Para su protección En su interior Vamos a encontrar El sistema operativo Android 11 Y MIUI 13 Así como El procesador Snapdragon 680 4G Acompañado De diferentes versiones Que van desde 64 GB De almacenamiento interno Hasta 128 Y en el caso De la memoria RAM Puede ser De 4 o de 6 GB De memoria RAM La cámara principal La cámara principal De este teléfono Es de 50 megapíxeles Con una apertura F1.8 La cámara ultra gran angular De 8 megapíxeles El sensor macro De 2 megapíxeles Y la cámara de profundidad También de 2 megapíxeles Mientras que la cámara frontal Se va a quedar Con 13 megapíxeles De una vez les digo Que en estos dos modelos Que son los menores Vamos a tener Altavoces estéreo Esto está muy bien Muy bien Xiaomi En ese sentido Ya para ir cerrando La batería de este teléfono También es de 5000 miliamperes Aunque la carga rápida Baja a 33 watts Y de acuerdo con la marca En una hora Vas a tener El 100% de batería Así que también Vamos a probarlo Para ver si es verdad Pero bueno De igual manera Aún en este momento Que estamos grabando Este video Aún no tenemos El precio oficial Pero si cuando lo editemos Y lo subimos Ya lo tenemos Lo van a ver aquí En la pantalla O en su defecto En un comentario fijado Y finalmente Llegamos con El pues hermano menor Que es el Redmi Note 11S Pesa lo mismo Que el hermano De en medio 179 gramos Y de hecho Se parece un montón En el caso De este teléfono Vamos a tener De igual manera IP53 Pantalla AMOLED A 90 Hz 6.43 pulgadas La pantalla Es prácticamente Idéntica Full HD Plus Y protección Gorilla Glass 3 En su interior Vamos a encontrar Android 11 Y MIUI 13 En donde se va a ver Una diferencia Pues importante Es en el procesador Porque aquí vamos a tener El procesador Mediatek Helio G96 De 12 nanómetros Acompañado De diferentes versiones Que pueden ser 64 y 6 GB De memoria RAM 128 de almacenamiento Y 6 de memoria RAM O 128 de almacenamiento Y 8 GB De memoria RAM Ok En este caso El que tenemos aquí Es el de 8 GB De memoria RAM Que de igual manera Tiene esta posibilidad De aumentar Vía memoria RAM Digital En 3 GB La cámara principal De este teléfono Es más poderosa Que la de este Que esté en medio Que es de 108 megapíxeles Pero también vamos a tener Tres cámaras adicionales Un Ultra Wide De 8 megapíxeles Una cámara macro De 2 Y un sensor de profundidad De 2 megapíxeles Mientras la cámara frontal También es de 16 megapíxeles Como ya les mencioné Vamos a tener Altavoces estéreo La batería También es de 5000 mAh Y la carga rápida También es de 33 watts Así que en teoría Pues estos dos Son prácticamente idénticos Solamente cambiaría Ahí la parte del procesado Y exactamente lo mismo Si ya tenemos el precio Se los dejamos aquí abajo En una pleca Y si no En un comentario fijado En la parte superior De este video Y bien amigos Así terminamos Este unboxing Primeras impresiones De la nueva familia Note 11 De Xiaomi Déjame en los comentarios Cuál de estos teléfonos Fue tu favorito Cuál te gustaría comprar Yo te voy a estar leyendo Espero que les haya gustado Este video Si fue así Denle like Compártanlo con esos amigos Que aman Xiaomi Y nos vemos en unos días Con un nuevo video Cuídense Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!